Edición U, noticias de la ONU Cuyo. Se presentó un programa nacional de voluntariado universitario. Hoy en el marco de la reunión de Red Bien, de secretarios de bienestar de todas las universidades nacionales del país, estamos realizando el lanzamiento del programa nacional de voluntariado, edición 2017, Compromiso Social Universitario. Este programa consiste en una línea de financiamiento para proyectos sociales, es decir, aquellos proyectos que sean de vinculación con la sociedad, tendientes a satisfacer necesidades sociales de la comunidad en la que está inserta la universidad. Es importante poder, a través de estos proyectos, fortalecer y profundizar la función social que tiene la universidad. Bueno, estos proyectos pueden enmarcarse en cuatro ejes principales, que son contextos de encierro para trabajar en cárceles y penales de Mendoza, fortalecimiento de las organizaciones sociales para trabajar con organizaciones de la sociedad civil, prácticas educativas solidarias y además también innovación social, que es ciencia y técnica aplicada para satisfacer necesidades sociales. Estos proyectos pueden financiarse hasta 50.000 pesos y quienes pueden participar son toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, egresados y egresadas de todas las unidades académicas, además también personal de apoyo académico, puede incluirse para el equipo de trabajo y la particularidad que tiene este año la convocatoria es que pueden participar los colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo. Para consultar bases y condiciones y también para inscribir los proyectos deben ingresar en Además, la Coordinación de Compromiso Social Universitario brinda asesoramiento e información, hemos estado recorriendo las sedes de la Universidad Nacional de Cuyo en el territorio y también las unidades académicas, vamos a continuar durante esta semana recorriendo y pueden acercarse a la coordinación, a la oficina que queda en el comedor universitario de lunes a viernes de 9 a 15.